No nos salgamos de su presencia En el lugar santísimo El Señor quiere recibir la adoración De su pueblo, de nosotros Dejémonos guiar por él Llevando tus manos Y ahora cantando con toda tu alma Con todo tu corazón Porque esa presencia Ya en este lugar Al estar en la presencia De tu divinidad Y a contemplar La hermosura De tu santidad Y mi espíritu Se alegrar En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compuevo la pureza De tu corazón Mi espíritu Mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro Te adoro Y siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Tu santidad Te adoro A ti Señor Te adoro A ti Al estar en la presencia De tu divinidad De tu paciencia Y al contemplar La hermosura De tu santidad Estamos contemplando La hermosura De tu santidad En el espíritu Si mi espíritu Se alegra Si Señor En tu majestad Mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro A ti Cuando veo La grandeza De tu dulce amor Y compruebo La pureza De tu corazón Mi espíritu Dios se alegra En tu majestad Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro A ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado Mostrado Ante ti Mi corazón Te adoro Te adoro Y siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro A ti Señor Te adoro Te ama El amistad Amistad Te adoro Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Adoramos tu presencia, Señor. ¿Cómo salirnos de tu presencia, Señor? ¿Cómo salirnos del lugar santísimo? Si te estamos adorando en espíritu. Sintiendo tu presencia, postrados delante de ti, abrazados de ti. ¿Cómo, Señor, salirnos si te estamos adorando? Te adoraré al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón, te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón, te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en 1 Corintios 10, versículo 14. 1 Corintios 10, 14. Seguimos con la serie La lucha contra el pecado. En esta tarde voy a hablar acerca del pecado de la idolatría. 1 Corintios 10, 14. Aquí el apóstol Pablo da un mandamiento por el Espíritu, Espíritu Santo, y dice así. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué el apóstol Pablo está dando un mandamiento acerca de, a los mismos cristianos, de que huyamos de la idolatría? La respuesta es porque en el corazón humano, aunque somos cristianos, podemos brincarnos esa línea y caer en la idolatría. Ya veremos más acerca de este punto. Pero aquí la palabra idolatría está formada de dos palabras griegas. Una es idolón, de donde se deriva la palabra ídolo, que significa imagen de un Dios falso. Y la otra palabra es latreia, del griego, que significa adoración. Entonces se refiere a la idolatría, es la adoración a un Dios falso. Algo que sustituye al Dios verdadero. La idolatría es la adoración a una cosa material, física, o a una persona. Es el culto a las cosas visibles, tangibles. La idolatría es la veneración también de cualquier cosa que el hombre, que el ser humano haga con sus manos. La idolatría se da cuando se eleva al primer lugar cosas o personas que en realidad son secundarias y se adoran estas cosas y se desplaza a Dios. Por lo tanto la Biblia condena de manera severa la idolatría y lo cataloga como uno de los pecados más ofensivos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque la idolatría desplaza a Dios del corazón de la persona y se llena de ídolos en su corazón. Tan abominable es este pecado contra Dios que Él mismo en los diez mandamientos, lo que viene siendo el segundo, el primero, el segundo, donde dice en Éxodo 20, versículo 3, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense esa aseveración muy contundente de parte de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está la madre de Jesús? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, Dios rechaza terminantemente este pecado porque agrede su divinidad, ¿entienden? Dios, cuando sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, pues le dio este mandamiento, y uno de los episodios más vergonzosos en la vida de Israel fue cuando hicieron un becerro de oro, ahí en Éxodo 32, está toda la historia, y Aarón, que desvió al pueblo en esa ocasión de la adoración a Dios, les dijo, Israel, estos son tus dioses, y les fabricó unos dioses, y ellos se inclinaron y adoraron, pero el juicio de Dios cayó sobre de ellos, y dice la Biblia que murieron más de 23 mil. Después Israel conquista Canán, y desde la conquista de Canán al cautiverio de Babilonia, que pasaron algunos siglos, la idolatría se presentaba eventualmente en la vida de Israel, y esto nos muestra cómo es el corazón humano, somos idólatras por naturaleza, y la idolatría está catalogada como un pecado de la carne, o sea, eso que está ahí, ese potencial que tenemos de poner en primer lugar a las personas o a cosas. Entonces, siempre que Israel se desviaba a la idolatría, Dios levantaba hombres, jueces, o mayormente profetas, hombres de Dios, que reprendían la idolatría de Israel, y su predicación y su reprensión era muy fuerte, y siempre era con el propósito de volverlos a la adoración, al Dios vivo. Elías fue uno de esos profetas que reprendió la idolatría del pueblo de Israel. Elías se enfrentó al rey Aqab, que fue un rey del pueblo de Dios, que desvió al pueblo de Dios a la idolatría. En el templo metió ídolos abominables, prácticas idolátricas, y Elías fue y lo enfrentó. Déjeme decirle que los verdaderos profetas siempre reprenden el pecado. Los falsos profetas endulzan sus palabras y dicen cosas bonitas al oído, Pero la característica de los profetas en la Biblia es que siempre reprendieron el pecado, y la idolatría era un pecado, fue un pecado que fue reprendido mayormente por los profetas. Por ejemplo, el profeta Amós también hizo una reprensión y una advertencia a Israel por su idolatría, y les dijo que vendría en juicio. Él les dijo, ustedes llevaron en el desierto, no, no en el desierto, dice Amós 5.26, no lo busquen. Dice, antes bien, ustedes llevaron el tabernáculo de vuestro Moloc, un ídolo abominable, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Entonces venía el juicio de Dios, os haré transportar más allá de Damasco, o sea en la cautividad. Entonces aquí hay un principio, la idolatría lleva la cautividad. Si, los ídolos empiezan a gobernar y a controlar las vidas de los corazones de los idólatras, y Dios desaparece del escenario. Oseas fue otro profeta que reprendió el pecado del pueblo de Dios. Hubo un tiempo en que ellos construyeron también un becerro para la adoración, sustituyéndolo por Dios, y Oseas de parte de Dios les dice, tu becerro que te hizo alejar de mí, hizo que encendiera mi enojo contra ellos. Dice, porque de Israel es este becerro, artífice lo hizo, y eso no es Dios. Y ellos iban a cosechar las consecuencias de su idolatría. Isaías fue otro profeta que reprendió la idolatría del pueblo de Israel. Quiero que busquen en Isaías capítulo 44, versículo 9, porque allí nos da una descripción muy objetiva, muy clara, de lo que es la idolatría para Dios. ¿Cómo nos muestra lo irracional, la falta de entendimiento y de inteligencia en cuanto a postrarse ante los ídolos, obra de las manos del hombre? Isaías 44, 9, voy a leer, usted me sigue ahí. Dice así, Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, o sea, estériles significa. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión. Fíjese, el idólatra tiene confusión en su mente. De que los ídolos no ven, ni entienden. Versículo 10, ¿Quién forma un Dios? O ¿Quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. Y luego empieza a describir, el herrero toma la tenaza, en la formación del ídolo. Trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas, no bebe agua, y se desmaya, con tal de terminar su ídolo. Luego dice el versículo 13, el carpintero, tiende la regla, la medida del ídolo, ¿si? Un metro, dos metros, que se yo. Lo señala con almagre, o sea, hace como un molde. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, o semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en su casa. Versículo 14, corta cedros, toma ciprés, y encina, árboles pues, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. Y luego dice el 15, de él se sirve luego, el hombre para quemar, o sea, del tronco, de la madera. Y toma de ellos, para calentarse, prende una fogata, y en el fresco dice, ay que rico, ¿verdad? Y se calienta, quemando esa madera. Luego dice, enciende también el horno, con la madera. Y cuece panes, pues para alimentarse. Hace además un Dios, con esa misma madera, y lo adora, fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Parte del leño, quema en el fuego, con parte de él, come carne, prepara un asado, y se sacia. Después, después se calienta, y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante, un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, y le ruega, diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben, ni entienden, porque cerrados, están sus ojos, para no ver, y su corazón, para no entender, no discurre, para consigo, no tiene sentido, ni entendimiento, para decir, fíjense, como hay esa confusión, en la mente, esa irracionalidad, dice, bueno, para decir, parte de esto, del tronco, quemé en el fuego, y sobre sus brazas, cocí pan, y comí, me alimenté, hacé carne, y la comí, o sea, no tienen ese sentido común, esa mínima, inteligencia, racional, para decir, a ver, con una parte, pues me calenté, hice mi asado, mi pan, comí, y me postraré, delante de un tronco, de árbol, porque después, hice un ídolo, vemos pues aquí, lo irracional, que es, que el hombre, hace, con sus mismas manos, con un mismo material, que puede usar, para muchas cosas, hace un ídolo, hace un dios, le hace ojos, le hacen sus manos, sus pies, sus oídos, pero no ven, no oyen, no caminan, y miren lo irracional, eh, no es cuestión de, de, inteligencia, sino que, la idolatría, como es algo espiritual, ciega el entendimiento, y la razón, porque, como es posible, que un hombre, que se dice, egresado de Harvard, con doctorados, no se de donde, en cuantas universidades, con ese, ese ejercitar, su, entendimiento, su inteligencia, se postre, ante un ídolo, que el mismo fabricó, o que otro fabricó, y fue y lo compró, ahí en Tonalá, y se le postre, y le hable, pensando, y creyendo, que le está escuchando, lo mismo, lo mismo hace, el no letrado, pero le sucede, lo que, aquella historia, de, de una señora, muy elegante, se veía, una mujer muy culta, llegó en un auto, con el chofer, y se bajó, para, central, panteón, y llevaba, un ramo de flores, entonces, cuando ella caminaba, rumbo a la tumba, de su ser querido, a la par con ella, iba caminando, una señora, que llevaba, comida, llevaba pan, llevaba unos tamales, una tole, etcétera, entonces, la mujer altiva, así, la miró, y dijo, ay, que ignorante es esta mujer, y coincidió, que, estaba cerca, la tumba, de ambos, de ambas personas, de sus seres queridos, entonces, la mujer, la mujer copetona, la mujer culta, elegante, se acercó, y le dijo, ay, usted es una india ignorante, y dice, mejor comase usted, la, lo que trae de comida, a ver, cuando, cuando piensa usted, que va a venir su muertito, a comerse, lo que usted le trae, y la, la indígena, le contestó, cuando su muertito, salga a oler las flores, o sea, vemos que, que es una cosa, espiritual, pero Dios, también nos dio, razonamiento, muchos, aluden, a que es un cuestión, de fe, que yo, que se le postran, ante la imagen, de San Pedro, de la Virgen María, de, que se yo, verdad, por mencionar, algunos, de los ídolos conocidos, y dice, no, no, es que es cuestión, de fe, no, 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 espéreme, no, 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 no es cuestión de fe, eso es superstición, que es superstición, la superstición, la definición, que da la Real Academia Española, es, atribución, la superstición, atribuirle, poderes y cualidades, a algo, o a alguien, que no posee, Dios, tiene en sí mismo, el atributo, como Dios, de ser omnipresente, que significa, que Él está en todas partes, entonces, si yo creo, que San Pedro, es intercesor mío, y es mi santo, el santo de mi devoción, y usted cree, que también es el, es su santo de su devoción, es el patrono de su rancho, usted se va, a vivir a Japón, y yo me voy, a vivir a Australia, a Sidney, a Australia, a Australia, entonces, como los dos tenemos, al mismo santo, por intercesor, yo allá, en Australia, le pido, que interceda, y estoy creyendo, que me está escuchando, y usted, que vive en Japón, está haciendo, una oración parecida, pidiéndole, que interceda, ante Dios, eso mis queridos hermanos, no es fe, eso es superstición, ¿por qué? porque se le está atribuyendo, a Pedro el apóstol, un poder, que sólo Dios tiene, ser omnipresente, entonces, no es fe, la fe genuina, que dice la Biblia, es aquella, que confía, plenamente en Dios, y es la fe, que no necesita, ver una imagen, ni nada formado, o inventado, por uno mismo, para creer en Dios, esa es la verdadera fe, entonces, Dios nos dio, también una razón, y hay muchas cosas, que nosotros, solucionamos, por medio de la fe, y otras, con sabiduría, y la sabiduría, tiene que ver, con el entendimiento, el raciocinio humano, o sea, vamos a poner, a funcionar, la razón, como es posible, perdón, que yo de un tronco, o de dos kilos, de yeso, o de cemento, o un kilo de oro, forme un Dios, tenga la imagen, de San Pío, San Piyín, San Payón, y San Pansón, el que usted quiera, y yo le haga, una imagen, y le ponga ojos, y luego lo ponga allí, y yo mismo, estoy viendo ahí, algo inanimado, sin vida, y empiece a llorar yo, y le empiece yo, a pedir, digo, ven, ven como se oscurece, el entendimiento, es increíble, por lo tanto, la idolatría, pues es grosera, para Dios, porque como se puede confiar, en la materia, que simplemente, se le da forma bonita, verdad, Jeremías, fue un profeta, que también reprendió, la idolatría de Israel, él estaba orando, por los pecados de Israel, entre ellos la idolatría, y Dios le dijo, mira, no ves lo que estos hacen, en las calles de Jerusalén, dice, los hijos, van y recogen leña, los padres, encienden el fuego, las mujeres, hacen tortas, con la masa, dice, y esas tortas, se las ofrecen, a la reina del cielo, dice, me están provocando, a ira, Dios se enoja, cuando nosotros, adoramos ídolos, y el juicio, vino, la advertencia, de juicio vino, y llegó, Ezequiel, fue otro profeta, que anunció, las consecuencias, por causa, de la idolatría, les dijo, a través del profeta, Ezequiel, donde quiera, que estén, donde quiera, que habiten, los lugares santos, de su adoración, los voy a destruir, sus altares, y sus ídolos, los voy a hacer, pedazos, dijo, el Señor, vuestras obras, serán desechas, Salmo 115, búsquelo, por favor, el salmista, está tratando aquí, el asunto, de la idolatría, el asunto, de los dioses falsos, los ídolos, las imágenes, y describió, también, de una manera, muy, muy clara, lo irracional, y lo insensato, de confiar, en un ídolo, en la imagen, aún, de un Cristo, entienden, cuantas veces, hemos visto, que hay un terremoto, se caen las casas, se caen los edificios, se caen las, las iglesias, donde hay ídolos, y se rompen, en pedazos, no salen corriendo, alguno ha visto, uno saliendo corriendo, no, salmo 115, versículo 1, dice así, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, quien merece, toda la gloria, Dios, porque, por razón, de que él es el creador, de todas las cosas, en él se originó, absolutamente todo, por eso, nosotros le llamamos, padre, padre significa, donde se originó, si, donde tiene origen, todas las cosas, y nosotros, salimos de Dios, toda la creación, es obra de Dios, por lo tanto, él como creador, merece todo el reconocimiento, de su obra, o sea, nosotros lo reconocemos, a él, dicen romanos, Pablo reprendiendo, a los romanos, y a todos los, los seres humanos, diciendo, cambiaron la gloria, del Dios invisible, por semejanza, por semejanza, de hombre, de animal, de reptil, o sea, ustedes saben, los egipcios, adoraban al Dios, mosca, y tenían una mosca, ahí toda fea, increíble, como, una cultura, tan vasta, tan, que dejó huella, en la historia, de la humanidad, con, muy entendidos, en muchas ciencias, pero incapaces, de, entender, que la idolatría, el adorar, cosas hechas, por ellos mismos, los fundía, en la confusión, y en la, irracionalidad, entonces, a Dios, le pertenece, la gloria, hermanos, nosotros debemos, de tener mucho cuidado, como cristianos, de no quedarnos, ni con un gramo, de su gloria, porque él, no comparte, su gloria, con nadie, porque solamente, él es Dios, él, no recibe, consejo de nadie, nosotros, necesitamos consejo, por lo tanto, como él, es el único, autosuficiente, porque es Dios, merece, todo el reconocimiento, es el Dios, de toda sabiduría, de toda gracia, es el omnipotente, por lo tanto, merece, toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento, y nosotros, debemos de tener, mucho cuidado, de no, quedarnos, con su gloria, muchas veces, yo, me he dado cuenta, a través del, del caminar con Dios, que cuando Dios, nos empieza a usar, como seres humanos, tendemos, a quedarnos, con la gloria, por ejemplo, alguien viene, y me dice, este, puedes orar, por mí, entonces, tú le dices, sí, claro, entonces, tú oras, y Dios, hace un milagro, y lo sana, a la persona, y empiezas a, empezamos a creernos, que es por nosotros, ay Dios, te uso, bueno, es que yo oro, dos horas diarias, es que yo ayuno, es que yo esto, es que yo, y comenzamos, a atribuirnos, y a darnos, que, la gloria, y no es a nosotros, sino a su nombre, la gloria, de versículo número 3, no, en el 2 dice, ¿por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho, pero luego dice, el versículo 4, los ídolos de ellos, son plata y oro, bueno, los ricos, hacen sus ídolos, de plata y de oro, los pobres, de barro de tonalá, no, o sea, de un kilo de yeso, pues fácil tienes ahí, tu imagen, no, tu Diosito, dice, obra de manos de hombres, pongan atención, versículo 5, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, o sea, por pura lógica, elemental, nos damos cuenta, que los ojos, son para qué, para ver, los oídos, para oír, la nariz, para oler, los pies, para andar, las manos, para tocar, dice, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, o sea, son inanimados, son prácticamente, materia muerta, no hay vida, en esa forma, aunque esté muy bonita, y con ojos azules, pero lo dice, el versículo 8, semejantes a ellos, o sea, los ídolos, son los que los hacen, o sea, están muertos, y cualquiera, que confía en ellos, y luego le da una exhortación a Israel, que estaban cautivos, por su idolatría, le dice, oh Israel, confía en Jehová, él es tu ayuda, y tu escudo, pero el corazón del hombre, tiene esa tendencia, de confiar en lo que ve, en lo que puede tocar, y es cuando se da, la idolatría, México es un país, idólatra, por excelencia, cuando, ya de, culturalmente, hablando, nuestros antepasados, eran, idólatras, adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban al venado, adoraban las estrellas, adoraban, el maíz, adoraban todo, llegan los españoles, con una supuesta evangelización, y nada más, cambiaron los ídolos feos, por unos de ojos azules, y bonitos, de facciones, pero, cada año, se ve esto, en las noticieros, cuando llega, el aniversario, de algún patrono, de alguna virgen, entonces se ve, esto no es nada, lo que estoy diciendo, no es nada, lo que estoy diciendo, mejor dicho, no tiene el propósito, de burlarse de nadie, expresamente, así nada más, no, 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 estoy hablando, de manera objetiva, si, pero, los mismos periodistas, van, donde se le ofrecen danzas, allá en la villa, a la virgen, no, de Guadalupe, en este caso, entonces ellos dicen, a quien estás ofreciendo tu danza, y los indígenas dicen, a Tonantzin, dicen, que no es a la virgen, de Guadalupe, bueno, es la misma, si sabían eso, no, bueno, para su conocimiento, infórmense, y verán, ellos dicen, no, es para Tonantzin, es que es la diosa, de nuestros antepasados, oye, pero, pero, y la virgen, bueno, no es la misma, dicen ellos, dicen ellos, los evangelizadores españoles, permitieron, este cambio, esta sustitución, pero equivale a lo mismo, ¿entienden? y lo irracional, y luego todavía vemos, gente, del mundo artístico, cantándole ahí, gente de la política, gente de la cultura, que están allí, llorando, hablando, adorando, a algo, que no tiene vida, que tiene ojos, pero no ve, tiene manos, y no palpa, tiene pies, y no anda, aquí mismo, en Guadalajara, tenemos la famosísima, llevada de la virgen, ¿por qué? ¿por qué se le dice así? fíjate, hasta ellos mismos dicen, la llevada, ¿por qué? porque ella no puede caminar, o sea, no lo estoy diciendo, para burlarme, simplemente, la tienen que llevar, la tienen que cargar, porque ella no puede caminar, tiene ojos, pero no ve, tiene manos, pero no palpa, ¿sí? y cuando se les, por la razón de los años, y de la corrosión, y pues ya se les deshacen, pues se tienen, se fabrican otros, vea pues lo irracional, gente de aquí mismo, sin irnos muy lejos, de aquí mismo, de Guadalajara, de Jalisco, de todos los ámbitos sociales, desde los más humildes, hasta los más letrados, postrados delante de un ídolo, increíble, pero es verdad, y sustituyen a Dios, entonces, la repetición, de esas advertencias, es muy frecuente, en la Biblia, lo cual indica, la seriedad, de este pecado, de idolatría, que es muy ofensivo, delante de Dios, miren, el Nuevo Testamento, también rechaza, la idolatría, como uno de los peores, pecados, el apóstol Pablo dijo, amados míos, huid, huyan, aléjense, de la idolatría, Pablo, dice la Biblia, que cuando entró a Grecia, dice, en Hechos 17, 16, que, que cuando Pablo entró a Grecia, su espíritu, se enardecía, viendo la ciudad entregada, a la idolatría, acabo de leer, Hechos 17, 16, se enardecía, significa, se enojaba, se irritaba, y comenzaba a ver, como era posible, que los descendientes de Aristóteles, de Platón, de Genofonte, de tantos y tantos, ilustres, pensadores, que utilizaban, el raciocinio, de una manera brillante, como era posible, que tenían altares, para dar y prestar, y su espíritu, se enardecía, y él, se, se, se turbaba, y, y mientras miraba aquello, dice que vio un altar, que decía, en honor al Dios, no conocido, y dijo, de aquí soy, dice, de este les vengo a hablar, del que ustedes no conocen, y les predicó, de Jesucristo, unos creyeron, y otros no, pero Pablo, fue un hombre, que sabía, las consecuencias, de la idolatría, y las advertencias, por tanto, se dieron, de manera continua, de, por el Espíritu Santo, en la boca de Pablo, Pablo, precisamente, se opuso, de manera radical, a la, a la idolatría, hay un pasaje, en Hechos 19, búsquelo, por favor, dice, que hubo, Hechos 19, 23, hubo, por aquel tiempo, un disturbio, no pequeño, o sea, que se armó, el San Quintín, se armó, la cámara, húngara, como dicen algunos, verdad, se armó, el Sipisape, se armó, la bronca, por qué, ahí va, por qué, dice, hubo, un disturbio, no pequeño, acerca del camino, o sea, acerca del cristianismo, porque un platero, de Tonalá, a no, no dice Tonalá, llamado Demetrio, dice, que hacía de plata, templecillos, de Diana, quién era Diana, era una diosa, que adoraban, desde hacía siglos, en Asia, menor, y hacía templecitos, y los vendía, es como si usted, va al Vaticano, o a muchos lugares, encuentra astillitas, de la cruz de Cristo, estampas, de no sé qué, o sea, toda una mercadería, impresionante, para que se la cuelgue, para que la ponga, ahí en el auto, para que la cuelgue, en la cabecera, de su recámara, bueno, luego dice, y daba, no poca ganancia, a los artífices, a los fabricantes, a los cuales, reunidos, con los obreros, del mismo oficio, o sea, fabricantes, de artículos religiosos, de idolatría, dijo, Demetrio, varones, sabéis, que de este oficio, obtenemos nuestra riqueza, pero veis, y oís, que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado, a muchas gentes, con persuasión, diciendo, que no son dioses, los que se hacen, con las manos, que predicaba Pablo, en contra de la idolatría, lo irracional, y ofensivo, que es la idolatría, y les predicaba, y les decía, no son dioses, los que se hacen, con las manos, sin duda, les citaba, los pasajes, que yo les mencioné, anteriormente, de los profetas, dicen en el versículo 27, y no solamente, hay peligro, de que este nuestro negocio, venga a desacreditarse, el hombre estaba preocupado, porque se le estaba viniendo, abajo el negocio, si, por eso, la predicación del Evangelio, como es, no les gusta mucho, si se sienten ofendidos, porque, les afecta el negocio, ustedes han oído, mil veces, ese argumento, de pacte con Dios, o traiga mil dólares, y yo voy a orar, para que Dios lo bendiga, pero luego, les descubres la Biblia, que eso no es bíblico, pactar con Dios, y comprarle sus bendiciones, y os pegan el grito, son como Demetrio, dicen, no, 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 este predicador, ese pastor de Guadalajara, nos está echando, abajo el negocio, nos está afectando, dicen, luego dice, sino también, estoy en el versículo 27, que el templo, de la gran diosa Diana, fíjate, gran diosa Diana, sea estimado en nada, y comience a ser destruida, la majestad de aquella, a quien venera, toda Asia, y medio exagerado, y el mundo entero, dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, defendiendo a Diana, de los Efesios, dice, y gritaron, diciendo, grande es Diana, de los Efesios, grande es nuestra Diosa, más adelante, dice que gritaron, como por dos horas, o sea, se hizo un avivamiento, impresionante, con una fe, con una devoción, hacia su ídolo, hacia esa diosa falsa, llamada Diana, que por cierto, ese, ciertamente ese templo, quedó en ruinas, y claro, se les vino abajo el negocio, a todos los fabricantes, pero se las ingenias, e inventan otros dioses, Juan Calvino, que fue uno de los reformadores, de la iglesia, dijo, que la gente de sus días, la gente de mis días, dice, no sabe hacer otra cosa, que ser fabricantes, de ídolos, Roma, el catolicismo, estaba en su apogeo, de idolatría, en la edad media, inventaban dioses, por todos lados, vírgenes, santos, vendían indulgencias, con el, con la promesa, de que si tú, compras tu indulgencia, te perdona, los pecados Dios, el vendedor, de esas indulgencias, se llamaba, John Tetzel, era un fraile, él, que era enviado, por el Papa, para vender, indulgencias, y con ese dinero, fue que se construyó, el Vaticano, fíjese que cosas, con la sangre, de las, de las ovejas, con la ignorancia, de las ovejas, y él llegó a decir, esto está en la historia, hermanos, él llegó a decir, si vosotros, compráis indulgencias, podéis comprar aún, anticipadamente, anticipadamente, podéis, vosotros, comprar para, un asesinato, que pensáis cometer, y comprad, vuestra indulgencia, anticipadamente, y os será perdonado, vuestro homicidio, tú dices, ¿qué? y la gente, ¿qué hacía? la gente, hay historias, narradas, están documentadas, en la historia, de gente, que compraba, sus indulgencias, en esa ignorancia, y las encomendaba, a las vírgenes, a los santos, para poderse vengar, y aún asesinaban, y sacaban, sacaban su indulgencia, y decían, es que yo ya estoy perdonado, no me pueden hacer nada, tú dices, ¿a poco se dio semejante? Por favor, si usted tiene dudas, investigue, y se va a encontrar, con un mundo, de información, respecto, de las consecuencias, de la idolatría, así están las cosas, el asunto, es este, que, después de la reforma, vino una limpieza, vino un resurgimiento, de la palabra de Dios, hubo un avivar, cuando se empezó, a predicar, las escrituras, todavía, hace 30 años, los predicadores, hablaban fuerte, en contra, de la idolatría, porque la gente, aquí en México, mayormente, pues es de, religiosamente hablando, son de religión católica, entonces, cuando asistían, a las reuniones, de las iglesias cristianas, pues siempre, atacaban la idolatría, para sacarla del corazón, yo todavía recuerdo, muchos mensajes, hace 30, 30 y tantos años, en contra de la idolatría, pero saben que, algo ha pasado, esto es lo preocupante, porque, yo les hago una pregunta, ustedes creen, que la idolatría, nosotros, como cristianos, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo, podamos caer, en la idolatría, la respuesta contundente, es, sí, yo estoy muy preocupado, porque, de unos años, para acá, se dejó de hablar, en contra de la idolatría, y hoy, nosotros, los evangélicos, estamos peor, que los católicos, una vez, recibí un correo, de un católico, es fácil, fue muy fácil, para mí, entender, que fue un católico, un católico, el que me envió, ese correo, y me decía, pues ustedes, se burlan, de nuestro papa, dice, pero ustedes, están peor, dice, nosotros tenemos uno, y eso habla, de que estamos unidos, pero ustedes, tienen cientos de papas, yo sabía, lo que me estaba diciendo, me quedé callado, no pude responderle, porque es cierto, su papa de ellos, se dice infalible, ¿cuántos apóstoles, profetas, y pastores, predicadores, en las iglesias, de hoy, se sienten infalibles, estamos peor, la idolatría, hermanos, ha penetrado, en las filas, de los que nos decimos, lavados, con la sangre, de Jesucristo, y esto, es lo preocupante, hay, 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 unas escrituras, que se las voy a mostrar, busque, en Apocalipsis 19, este es un episodio, de los más tristes, que le sucedió, al apóstol Juan, Juan, el apóstol, el apóstol del amor, el que escribió, el evangelio de Juan, el que dijo, en el principio, era el verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo, era Dios, y ese verbo, se encarnó, y vimos su gloria, como del unigénito, del padre, que revelación, no, pero, posteriormente, por causa del evangelio, él fue, exiliado, a una isla, llamada Patmos, y ahí, Dios, en su sabiduría, tuvo a bien, revelarle a Juan, lo que tenemos en la Biblia, y conocemos como, el libro de Apocalipsis, y estando allí, en esa soledad, Dios la usó, para Jesús, revelarse, quien a su vez, usó, de algunos ángeles, porque los ángeles, están para servir, a Dios, y servirnos a nosotros, dicen hebreos, pero está prohibido, orar a los ángeles, o pedirles algo, o hablarles, a ellos, está prohibido, por la Biblia, para nosotros, los cristianos, porque hacerlo, es idolatría, entonces, este es uno, de los episodios, más tremendos, Apocalipsis, Apocalipsis 19, está ahí, en ese momento, de revelación, y dice Juan, el ángel, me dijo, escribe, bienaventurados, yo lo voy a leer, en la versión, Dios habla hoy, pero es, es muy, muy este, parecida, a la Reina Valera, bienaventurados, los que han sido invitados, a las cenas, de las bodas, del Cordero, quienes son esos, la iglesia, nosotros, ahí el matrimonio, celestial, con el Cordero, de Dios, tan, tan anhelado, por sus hijos, cuantos anhelan eso, dice, y añadió, el ángel, estas cosas, estas son palabras, verdaderas, de Dios, pero miren, el versículo 10, me arrodillé, a los pies, del ángel, para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy, siervo de Dios, lo mismo, que tú, y tus hermanos, que son fieles, a Jesús, adora, adiós, después nos vamos, al capítulo 22, y Juan, sigue en esa revelación, pero en esa exhortación, del ángel, dice en el capítulo 22, versículo 7, he aquí, vengo pronto, bienaventurado, el que guarda, las palabras, de la profecía, de este libro, yo Juan, soy el que oyó, y vio, estas cosas, después, que las hubo, oído y visto, me postré, para adorar, los pies del ángel, que me mostraba, estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy, consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan, las palabras, de este libro, adora, a quien, a Dios, mi pregunta, es esta, a mí, yo cuando leo, esos versículos, la verdad, me, como decimos en México, me mueven el tapete, que significa, me provocan inquietud, en mi corazón, porque, porque si el mismísimo, apóstol Juan, se deslumbró, ante la majestuosidad, de un ángel, hermoso, ante la grandeza, de la revelación, que cruzó, la línea, de la adoración, a Dios, y empezó, a adorar, al ángel, si el apóstol Juan, tuvo ese desatino, ¿ustedes creen, que nosotros, somos inmunes, a eso? Por eso, el apóstol Pablo, dijo, amados míos, huyan, de la idolatría, no sea, que, eventualmente, en un descuido, de ustedes, se encuentren, siendo, idólatras, adorando, la creación, y no al creador, y, y, y yo traté, no, no, no dice mucho, en la Biblia, al respecto, nada más, te narra, el, así, simple y llanamente, el episodio, pero yo, yo, me quedé meditando, y decía, ¿qué pasaría, por la mente, de Juan? Como para, en un descuido, hacer un lado a Dios, y postrarse, ante el ángel, qué débiles somos, entonces, yo, esto fue ayer, en la mañana, temprano, lo que les estoy contando, en esta meditación, entonces, yo decía, Señor, pues este, entonces, eso, me habla, que sin duda, es muy probable, que yo, o sea, en lo personal, que yo, en algunas cosas, haya, pasado la línea, y Dios me empezó a mostrar, si, y yo me sentí, muy apenado, delante de Dios, ¿por qué? porque una persona, un ser querido, alguien que yo admire, aún un pasatiempo, aún algo como comer, se puede volver un ídolo, y me encuentro persiguiendo, y protegiendo, y deseando, solamente aquello, y hago a un lado, al único, que me puede satisfacer, en todo, y empiezo a, 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 a ser un idólatra, y eso, me va a traer, consecuencias, por eso, Pablo, nos dio la advertencia, huir de la idolatría, Juan después, escribió, amados, dice, apartados de los ídolos, ¿por qué? porque él había tenido, esta experiencia, que increíble, por eso, Pablo, a los corintios, les dice, si alguno piensa, estar firme, mire que no caiga, si alguno piensa, que no se puede equivocar, considérelo, ¿verdad? porque los, la idolatría, está entre los pecados, de la carne, manifiestas, son las obras, de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, hechicerías, idolatría, ¿por qué? porque, en la naturaleza, humana, está esa inclinación, a sustituir, al creador, y dioses, sobran, dioses, aquí tuvimos, un caso, de una persona, hace muchos años, casi al inicio, de casa de oración, se murió, yo les he contado, en otras ocasiones, este caso, se murió, un hermano, de la congregación, y bueno, hicimos, lo sepultamos, finalmente, para ahorrar el tiempo, lo sepultamos, y a los pocos días, la viuda vino, a hablar conmigo, y me dijo, sabes pastor, te tengo que confesar algo, dice, mira, ya me arreglé con Dios, pero yo te lo, te quiero comentar, lo que pasó, dice, mira, hace 15 días, yo oré al Señor, le dije, Señor, gracias, por todo lo que me das, pero, pero Señor, tú sabes, que para mí, mi esposo, es lo máximo, para mí, mi esposo, la verdad, es todo Señor, ay, perdóname Señor, tú sabes, pero yo, yo te abro mi corazón, cosas así, dice, pastor, a los 15 días, mi esposo estaba muerto, y dice, y en ese dolor, y en esa, soledad, en la que me quedé, Dios me habló, me dijo ella, y me dijo, yo no acepto ídolos, delante de mí, yo he escuchado, a personas que dicen, ay, para mí, mis hijos es todo, cuidado, cuidado, mídase, para mí, mi esposo, es lo máximo, para mí, para mí, mi trabajo, para muchos, el trabajo, es el ídolo, hasta se jactan, y lo tienen, como el proveedor, de todo, y luego llegan a pensar, uy, si me faltara, yo no sé que haría, yo me suicido, dicen algunos, es su ídolo, Pedro, el apóstol Pedro, algunos dicen, que fue el primer Papa, usted sabe a lo que me refiero, él nunca reclamó, semejante título, pero, los que se dicen, sucesores de él, que se sientan en su trono, dicen ellos, Pablo, Pedro nunca, nunca él, peleó, o aludió, a un trono, que él poseía, jamás, pero, pero cuando menos, la Biblia, me aclara, que Pedro, no era como, los supuestos sucesores, él, tuvo desatinos, como haber negado a Jesús, pero tuvo un, un, un acierto, muy notable, en cuanto a la idolatrización, vamos a Hechos capítulo 10, busque su Biblia en Hechos capítulo 10, ¿Qué sucede allí? Pedro estaba en su casa, ahí en la azotea, estaba orando, tuvo una visión, y, el Señor le dijo, mira, van a venir a, a, buscarte unas personas, a las cuales yo estoy enviando, y a la par, había un hombre llamado Cornelio, que, un ángel se le apareció, y le dijo, tus oraciones, y tus ofrendas, han subido, para memoria de ti, delante de Dios, dice, mira, manda a llamar, y le da toda la dirección, la dirección, todos los datos, hasta el email, le dio el correo, y se ve, y busca a Pedro, y él te va a dar, palabras, que te van a dar vida, entonces, Cornelio envía, a los mensajeros, y Pedro está allá, y tocan a la puerta, Pedro, te hablan, ¿Quiénes son? Pues unos que te buscan, y, y, el Espíritu le dijo, desciende, y ve con ellos, y fue con ellos, entonces, cuando llega a la casa, de Cornelio, ahora, en ese tiempo, Pedro ya, ya era un, muy notable, apóstol de Jesucristo, sólido, ¿entiende? Predicador poderoso, defensor de la fe, predicador del Cristo crucificado, ya, ya era conocido, ya tenía fama, ¿entiendes? por usar una palabra, por lo tanto, cuando el Señor, le dice a Cornelio, ve, y busca, a uno llamado Pedro, Cornelio, sabía quién era, él no lo conocía, ciertamente, pero había oído hablar de él, sin duda, y sabía, lo que Pedro, representaba, como discípulo, de Jesucristo, entonces, cuando Pedro, entra, a la casa de Cornelio, miren lo que sucedió, Hechos 10, 25, cuando Pedro entró, o sea, a la casa de Cornelio, salió Cornelio, a recibirle, ¿y qué hizo? Y postrándose a sus pies, adoró, aquí la palabra, adoró, es un término griego, proscuneo, que significa, postrarse, literalmente, así, y rendirse, totalmente, esa era, la posición, de adoración, que los israelitas, usaban, cuando adoraban a Dios, y este hombre, pagano, ciertamente, se postra, ante, Pedro, para adorarlo, ahora, ¿qué había en la mente, de Cornelio? una figura, una imagen, de alguien, con reputación, con fama, con poder, porque también, oraba por los enfermos, su sombra, dice, también sanaba, milagrosamente, por obra de Dios, de una manera soberana, entonces, ahí estaba, el representante, de, de algo, que para Cornelio, le voló, los fusibles, y le pasó, lo mismo, que a Juan, se postró, delante de él, para adorarlo, ahora, ¿cuál fue la reacción, de Pedro? y esto es lo que yo, quiero resaltar, en contraparte, y comparando, un poco, con los supuestos, sucesores de él, dice el versículo 26, más Pedro, le tendió la mano, para que le besara, el anillo, así dice, que es lo que vemos hoy, hasta extienden la mano, para que les besen la mano, hoy vemos, a estadistas, presidentes de países, cuando van y lo visitan, al Estado Vaticano, que se inclinan, y le hacen reverencia, y le besan, la mano, y él está así, ¿saben cómo se llama eso hermanos? promocion, y permisión, de idolatría, de idolatría, ¿cómo es posible? ¿otra vez estamos, en el oscurantismo, de la idolatría? ¿qué ha pasado, a la iglesia? el problema, bueno si, yo estoy poniendo este ejemplo, pero vamos a ser, autocríticos también, vamos a mirar, hacia acá adentro, nosotros, nosotros, entre nosotros, también hay mucha, idolatría hermanos, hoy hay pastores, que, 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 le dicen a la gente, los oblinan, a que les digan, papá, ay mi papá, me dijo, tu papá, y está su papá, tu papá, bueno, es que así le decimos, a nuestro pastor, tu papá, mi padre dicen, saben una cosa, Jesús dijo, no llaméis padre vuestro, a nadie en la tierra, en sentido absoluto, porque uno es vuestro padre, que está en los cielos, y ahora resulta, de que, de que, algunos autoyamados apóstoles, son, 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 soy su padre, de ustedes, y lo sabían de ver, están en internet, esto es lo vergonzoso, si nosotros, hacemos una, crítica, o lo, o como usted quiera, de, de lo que hace el papa, como, recibe la adoración, vamos a ser autocríticos hermanos, hemos caído en lo mismo, hay un montón de videos, ahí en, to you, de pastores, donde gente, está allí, que los abrazan de los pies, y ellos están allí, tocándolos, y si, nosotros te seremos fieles, y, y, y pastores, obligando a la gente, a jurarles, este, fidelidad incondicional, que es eso hermanos, pastores, apóstoles, profetas, que gritan a los cuatro vientos, que son infalibles, y permiten la idolatría, fomentan la idolatría, hemos pecado hermanos, hemos fallado, hemos ofendido a Dios, esa es la verdad, esa es la verdad, cuantas veces, yo les he exhortado hermanos, de no, de no, pues en otras palabras, hablando por ejemplo, de los cantantes cristianos, por favor hermanos, cuantas veces les he exhortado, no se hagan ídolos, por favor, mira como razonan los del mundo, ahí, no, mi ídolo es Michael Jackson, Michael Jackson, dicen, decían muchos, o dicen muchos, oye pero Michael Jackson, era pederasta, o sea, le gustaba manosear niños, a mí no me importa, a mí no me interesa, su vida privada, dicen los del mundo, a mí lo que me importa, es su música, a mí me mueve, su música, me gusta, me hace vibrar, y lo que él haga, en su vida privada, no me importa, ese pensamiento, ya ha sido adoptado, por los idólatras, que están dentro, de las iglesias cristianas, ahí están algunos, no todos, cantantes, que viven no doble vida, triple vida, y eso es lo que estoy diciendo, triple vida, y cuando uno los exhorta, dicen, a mí no me interesa, yo no soy nadie para juzgarlo, si esta persona es así, o ha hecho esto, a mí no me importa, pero a mí su música, me bendice mucho, me ministra mucho, dicen, que no es el mismo, pensamiento filosófico, es el mismo, cuando la Biblia, dice todo lo contrario, que ni aún, comamos con ellos, no dice eso, ¿por qué? porque nos hemos vuelto, idólatras, ¿cuántas veces, no los he amonestado, de parte de Dios, por medio de las escrituras, una vez, vino uno, de esos cantantes, que le gusta la idolatría, y bueno, una hermana, al correr de la semana, después del susodicho evento, vino conmigo, pastor, quiero hablar con usted, y venía muy compungida, venía así, entre que lloraba, y no lloraba, ¿qué tienes? es que quiero pedirle perdón, pastor, ¿por qué? dice, es que usted, tanto que nos advirtió, tanto que nos advirtió, que no era bueno, delante de Dios, que era como comprar, ir a pagar una entrada, para alabar a Dios, es una irracionalidad esa, ¿cómo voy a comprar yo, un boleto y pagar, para ir a cantarle a Dios? es la misma irracionalidad, del que se postra, ante un ídolo, creyendo que lo está escuchando, no hay, un mínimo sustento bíblico, que avale, semejante práctica, dentro del cristianismo, dice, y la verdad es que yo fui, dice, dice, pero me di la decepcionada, de la vida, al tercer canto me salí, dice, por cierto, debo decirle, pero ella empezó a llorar, dice, por cierto, yo compré un boleto VIP, ¿saben lo que son los boletos VIP? Esas son iniciales, en inglés, VIP, es, Very Important People, o sea, hay una sección, en esos conciertos, que es una copia, de los del mundo, donde, gente paga, un excesivo precio, por esos boletos, y se llaman, Zonas VIP, para gente, muy importante, pero, si, alegorizamos un poco, ese, Very Important, People, Podríamos leerlo, como, Very, Idolater, más o menos, People, o sea, gente, muy, idólatra, dice, Pastor, no soporté, no aguanté, el concierto, yo le dije, ¿por qué no? Si pagaste un montón, dice, es que yo estaba, sorprendida, y asustada, de lo que estaba oyendo, nadie me lo contó, hermanas, que estaban, delante de mí, o a un lado, o atrás, gritándole, al cantante, como le gritan, a Luis Miguel, me sentí, tan apenada, dice, la gente no se da cuenta, por el ruidajo, dice, pero, pero, pero así, lo idolatrizaban, dice, y lo, algo que percibí, dice, palabras de ella, diabólico, dijo, fue la mirada, del cantante, que estaba, hacia unos metros, de los importantes, idólatras, que estaban ahí, dice, y las, y las miraba, las miraba, y se sonreía, con ellas, pero, yo les voy a decir, una cosa, yo no voy a dejar, de exhortarlos, hermanos, porque Dios, me va a demandar, a mí, si no lo hiciera, porque la Biblia, es una exhortación, muy fuerte, en contra de la idolatría, hermanos, ya ni que decir, de, de, de predicadores, no, pero déjenme narrarle, una historia, que en otras ocasiones, yo le he contado, es una, ha sido una de las historias, de las experiencias, más tristes, que yo he vivido, dentro del cristianismo, año 1993, hace 20 años, de esto, y no sé quién, pero alguien, acaba de subir un video, de esos eventos, que hicimos, allá en Sudamérica, en Argentina, me dicen, oye, estabas bien joven, pues claro, hace 20 años, estaba joven, como no, oye, estabas más delgado, bueno, pues sí, claro, el pozole, hace su efecto, nunca se me olvidará, hermanos, fue uno, de los episodios, más tristes, de mi vida, como pastor, había una efervescencia, con el asunto, de la alabanza, y la adoración, y un grupo, de mexicanos, que Dios, tuvo a bien levantar, en la alabanza, y en la enseñanza, de la adoración, este, propició, unos eventos, allá en la Argentina, tuvieron que hacerse, esos eventos, en estadios, muy grandes, y se abarrotaban, la gente, se quedaba afuera, por la falta de cupo, en uno de esos lugares, de miles, que se llama, obra sanitaria, los argentinos, que me están oyendo, ahí en Buenos Aires, lo conocen perfectamente, es un estadio, es un lugar, de miles de personas, cuando nosotros, íbamos entrando, para iniciar el evento, por un pasillo, la gente, se nos abalanzó, hermanos, literalmente, pero lo que sucedió, a continuación, es, vergonzoso, porque la gente, empezaba a gritar, luego había un barandal, así yo, nunca se me olvidará, tengo aquí tan presente, porque fue algo, algo, desastroso eso, la gente empezaba a gritar, y decía, chuy, chuy, Jorge, Juan Carlos, Marcos, me, ay, y la gente, nos tocaba, hermanos, así como lo oyen, nos tocaba, y luego se untaban ellos, nos tocaban, y se untaban, no, mire, yo me acuerdo de eso, y, y se me, 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 como Pedro, me nardece, como Pablo, que se nardecía, entonces, yo recuerdo, la gente, en el griterío, yo me acuerdo, que yo les manoteé, aquí, quítate, les decía, quita tu mano, y quítate, y yo les decía, los regañaba, y les decía, que están haciendo, no hagan eso, no hagan eso, y, entonces, ya, por fin entramos, y le dije al, al que iba a dirigir la alabanza, esa noche, reprendelos, y dice, si, los voy a reprender, no hizo nada, no hizo nada, bueno, después de ese evento, a la fecha, es uno de los promotores, de la idolatría, hacia sí mismos, bueno, cuando ya, yo, resulta que yo iba a predicar, esa noche, y termina este, no les hizo una reprensión, al contrario, los entretuvo allí, no les dijo nada, yo estaba furioso, ahí abajo, y le decía, le hacía señas, porque yo estaba en la primera fila, en los Very Important, yo estaba allí, y le decía yo, que les dijera, y él se hacía como que no me oía, no sé si tuvo miedo, no lo sé, el chiste es que cuando yo subo, y luego para acabarla de, decimos aquí en México, de amolar, o sea, para acabarla de, de, de hacer todo aquello, un desastre, me presenta él, ahí usted lo ve en el video, ahí está en tu y yo, me presenta, y casi me presenta, como el apóstol Pedro, no, 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 penoso, vergonzosísimo hermano, entonces, yo subo, agarro el micrófono, créamelo, yo estaba, la verdad, estaba muy turbado hermano, esa es la verdad, pero claramente, mire, me surgió algo bien tremendo, dejé a un lado, yo todavía conservo el bosquejo, hice un bosquejo allí, en cinco minutos, diles esto, y el Señor me dictó todo, y yo lo escribí, no, mire, cuando yo empecé a exhortar, a todos esos, idólatras importantes, mire, era un silencio hermano, yo dije, pues no sé si al salir, en lugar de untarse de mí, me van a pedrear, no lo sé, pero, sabe una cosa, muchos, la mayoría, reaccionó, yo los miraba en sus rostros, o sea, tanto era, lo llamativo, o lo grandioso, lo hermoso, de lo que estábamos haciendo, para Dios, que fácilmente, se nos postraron, fíjate nada más, eso lo digo, como uno de los episodios, más vergonzosos, que yo he visto hermano, después, al correr de los años, eso desgraciadamente, no se detuvo, al contrario, creció de tal manera, que llegó un día, año 1997, que yo en lo personal, Dios me confrontó, y me dijo, o sigues en eso, o te sales de allí, fue cuando, esos días, hace 15 años ya, me decidí, por salirme, de lo que yo llamo, la farándula cristiana, y dije, yo no quiero saber nada, de esto, algunos me tachan, de exagerado, pero no me importa, un pastor, me dijo, usted me decepciona, me mandó un correo, me siento decepcionado, de usted, y yo le contesté, por qué, y luego me dice, porque ahora en el evento, un evento que hubo el año pasado, este, yo quise hablar con usted, y usted me dijo que no, ah, pero déjenme darles el, el contexto, de por qué no, estábamos en la adoración, estaba un momento, como hace un rato, sublime, entienden, la pres, Dios revelándose, y manifestándose, de una manera tan palpable, había quebranto, en los corazones, se podía ver, yo estaba adorando al Señor, y de pronto llega, uno de esos despistados, que no faltan, y me hace así, pastor, pastor, y yo, pues me sacó de onda, que pasó, dice, quiero hablar con usted, es que le quiero dar un regalo, yo soy de una ciudad, donde fabrican, quien sabe qué, y le quiero dar un regalo, y quiero que me dé un consejo, me puedo hablar con usted, y le dije, no, y cerré mis ojos, y otra vez volví a adorar, no, pues me manda un correo, el lunes siguiente, me dice, que yo soy un soberbio, porque no lo atendí, yo le dije, y dice, y estoy decepcionado, de usted, entonces, entendí perfectamente, y le contesté, que bueno, que te decepcioné, que bueno, que te decepcioné, porque yo no sé, que opinión tenías, de mí, o que concepto, pero te voy a decepcionar, todavía más, le dije, eres un irreverente, eres un idólatra, e irresponsable, porque resultó, que eres, que es pastor, o sea, como te atreves, a que en semejante, momento, a ti se te ocurre, venir a regalar, unos chocolates, o sea, dense cuenta, o sea, Dios no me importa nada, a mí lo que me importa, es ver al, al predicador, hablar con él, que es eso hermanos, o sea, yo les voy a decir algo, nadie me puede acusar a mí, de promotor, de idolatría, ustedes saben, mayormente ustedes, que están aquí, en casa de oración, que me conocen, los que tienen, los que entran a internet, y tienen seis meses, viéndome, dicen, usted es un becerro de oro, dicen, porque permita, que lo adoren, una vez me dijo uno, no sabe lo que está diciendo, ni le contesté, dice, y sabe, porque me doy cuenta, que usted permite, que lo adoran, cuando después, de que usted termina, de predicar, todos aplauden, verdad que da risa, ahora yo les quiero preguntar, a quien le aplauden, a mí, o al Señor, claro, yo eso lo entiendo, perfectamente, o sea, cuando oramos, y terminamos, Dios los bendiga, todos aplauden, y yo no les digo, gracias hermanos, gracias, gracias hermanos, ya se va el ungido, allá a su aposento, no, no, ni permito, más allá, más allá, no, no, no hermanos, esa fue una de las, de las instrucciones, es una de las instrucciones, más fuertes en la Biblia, pero también, el hermano Pablo, gracias a Dios, por su vida, que siempre me, esa era una de las cosas, Chuy, no toques su gloria, Chuy, no toques su gloria, no toques su gloria, no te atrevas, ni un, este lo tengo bien presente, del hermano Pablo, ni un gramo, dice, no te quedas, ni con un gramo, de la gloria, que le pertenece, solo al Señor, yo no necesito, yo se los voy a volver a repetir, yo no necesito, el aplauso de ustedes, ustedes ya lo saben, pero hay algo que si, como pastor, a pesar de las exhortaciones, si me, me, me desilusiona, de algunos, idólatras muy importantes, que están presentes aquí, yo me doy cuenta, porque a veces, me doy cuenta, simplemente, a veces, hay recados, le digo a la secretaria, para mí, o tengo estos recados, y a veces me dice, fíjate que la gente llama, y dice, va a predicar el hermano Chuy, esta semana, entonces, pues no, no, no va a predicar, anda predicando, visitando alguna casa de oración, ah, gracias, entonces no voy, dicen, pobres idólatras, ojalá y me muera, algún día, me voy a morir, y se les va a morir, a ver, se les va a morir, su ídolo, entienden, a ver que van a hacer, que se van a alejar de Dios, o que, por favor hermanos, y no se evidencien, levanten la vista, por favor, pero, pero, es tiempo hermanos, que maduren, entienden, dejen eso, saben, cuando un pastor, edifica, una congregación, a su alrededor, cuando se muere, esas iglesias, se desaparecen, aquí en la ciudad, ha sucedido, muchas veces, yo no quiero, que esto suceda, yo quiero, pararme delante de Dios, un día, y decir, el Señor, yo, yo respete, tu gloria, yo no fomente, ni acepte, gloria, de nadie, de los hombres, hay gente, tan, tan irracional, como el que adora el ídolo, porque no les funciona el cerebro, que se me acercan, y fíjense lo que me dicen, me dicen, oye pastor, ay, quería saludarlo, ay, que privilegio, verlo en persona, entonces, tú ya dices, híjole, bueno, yo, luego dicen, yo ya sé, que a usted no le gusta, que le digan, pero se lo voy a decir, o sea, son tan torpes, que ni aún, diciéndoles, y aún diciéndomelo a mí, yo ya sé, que a usted, no le gustan los halagos, todavía dice, pero yo se lo voy a decir, es que usted, bueno, bésame el anillo, pues, bueno, póstrate, no, 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 es que no puede ser posible, hermanos, es una vergüenza, el corazón, del hombre, es idólatra, por naturaleza, pero el Nuevo Testamento, hermanos, para irnos sobre el final, amplía el concepto, de la idolatría, hermanos, por ejemplo, a la avaricia, le llama idolatría, porque es darle, una propiedad, al dinero, y a las cosas materiales, que sólo Dios tiene, muchos dicen, bueno, yo quiero tener, estabilidad económica, un buen trabajo, para tener dinero, tener estabilidad económica, la única, el único que te puede dar, estabilidad en la vida, es Dios, hermano, entonces, si tú le atribuyes, al dinero, y a los bienes, y a tener una casa, tu paz, y tu estabilidad, estás convirtiendo, tu casa, y el dinero, en un ídolo, pero va, todo más, va más allá, la Biblia, por ejemplo, en Colosenses, dice, hagan morir, lo terrenal en vosotros, fonicación, impureza, malos deseos, y avaricia, que es idolatría, a los Efesios, Pablo les dijo, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene herencia, en el reino de Cristo, y de Dios, la iglesia de hoy, hermanos, está llena de ídolos, no tenemos ahí, un San Piyín, y San Payón, y San Pastón, no los tenemos ahí, con ojitos azules, y naricita picudita, no, 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 pero los dioses, de la iglesia de hoy, son el dinero, los bienes materiales, el poder, el placer, el éxito, la fama, el triunfo, el campeón, y quien se cuantas cosas, se acuerdan que Jesús dijo, no podéis servir a dos señores, a dos que, señores, y está hablando del dinero, y de él, personificó al dinero, como un Dios, que señorea, en las vidas de las personas, no pueden servir a Dios señores, porque, van a quedar bien con uno, y van a quedar mal con el otro, van a agradar a uno, y al otro, lo van a desagradar, no podéis servir a Dios, dice, y a las riquezas, y ahí en griego, es una palabra, que es Mamon, que es el Dios, de la riqueza, era un ídolo, de la riqueza, fíjate, como inconscientemente, los predicadores, de la prosperidad, están exaltando, las virtudes de Mamon, entiende, y le presentan, a este ídolo falso, como el que les da, todo lo que solo Dios, les puede dar, paz, felicidad, tranquilidad, y satisfacción, por eso es que, esos dioses, ahora son los más socorridos, la gente ya no ora, la gente decreta, su prosperidad, establece, y confiesa, su bendición, para que necesitamos a Dios, han desbancado, a Dios, de su trono, y la iglesia, se ha vuelto idólatra, la adicción, a algo, es una forma, de idolatría, hermanos, los adictos, buscan, con vehemencia, satisfacer, por medio, de aquello, a lo que son adictos, sus necesidades, buscan placer, satisfacción, y felicidad, y es en ese sentido, que la adicción, a algo, se vuelve, en idolatría, el idólatra, por consiguiente, no es gobernado, por Dios, sino, por aquello, a lo que, tiene adicción, si, por ejemplo, fíjese, mientras más tiempo, el idólatra, dedica, se dedica, a la búsqueda, de su satisfacción, más esclavo, se vuelve, de esa cosa, a la que, él es, vamos a llamarle así, adicto, por ejemplo, hay muchas cosas, en la vida, que en sí mismas, no son nada, no tienen nada, de malo, sin embargo, se pueden convertir, un ídolo, por ejemplo, el comer, el comer, produce un placer, al gusto, si, si o no, quien no le gusta, un delicioso pozole, una deliciosa, torta ahogada, bueno, y comer, es parte, de la vida cotidiana, comer en sí mismo, no tiene nada de malo, pero la biblia, dice ahí en filipenses, dice, por ahí digo, y lo digo aún llorando, decía Pablo, que hay algunos, ahí, que son enemigos, de la cruz de Cristo, cuyo Dios, es el vientre, que significa, ¿ha leído ese? Filipenses, creo que es capítulo 3, cuyo Dios, es el vientre, dice, ¿qué significa? que nada más, están pensando, en la comida, que el placer, que da el comer, es, todo piensan, sobre de eso, trabajan para, no se miden, en los mejores manjares, no se miden, en comer, y no solo comen, lo natural, lo normal, sino que se exceden, y caen en el pecado, de la gula, del exceso, en la comida, por el placer, o sea, no, que produce el comer, no hay un, ya cortale aquí, hay muchos platillos, deliciosos, sin duda, y más aquí en México, cuando yo voy a comer, con alguien, o que hacen platillos, deliciosísimos, este, uy, pues tú te deleitas, y le das gracias a Dios, no, pero a veces, la gente te dice, quiero más pastor, y yo siempre les digo, sí pero no, ¿cómo que sí, sí pero no, o sea, sí quiero pero no, porque tengo que medir, entonces yo les digo, mi papá era gastrónomo, o sea, entendido en cuestiones de alimentos, y bebidas, y él decía, mira hijo, de lo bueno poco, y yo les digo, mi papá decía, de lo bueno poco, esto está excelente, sí quiero, pero ya no, hay que ponerle, medida, porque luego vienen las consecuencias, fíjate, del comer, pero podemos mencionar, un montón, por ejemplo, que me dice de la moda, ¿cuántos son esclavos, de la moda, que hasta se endeudan, y nomás están pensando, a ver el diseño de zapatos, de vestido, muchos son esclavos, de la moda, y los modistos, y modistas, se dan vuelo, con la lujuria, de la carne, que ellos la saben, explotar muy bien, y saben las debilidades, del ser humano, de tal manera, que eso, que es natural, vestirse, se puede volver, un ídolo, por la exageración, en el, en el esmero, y puedo mencionar, un montón de cosas, la televisión, bueno, la televisión, pues es un adelanto, de la tecnología, que, ha traído beneficios, pero en su lado negativo, también ha traído, muchos, muchos perjuicios, al ser humano, cuantos son esclavos, de la televisión, cuanta gente, y aquí es donde entra, la idolatría, de algunos cristianos, cuantos dedican, más tiempo, a ver las larguísimas, y espantosas, telenovelas, de Televisa, y de TV Azteca, no ven una, ven toda la programación, de toda la tarde, están ahí sentadas, y el niño, todo mocoso, allá, y no lo bañan, no lo limpian, no atienden, descuidan al esposo, ya llegué viejita, me voy a bañar, para que me tengan la comida, pero está toda embobada, la señora allí, pero el asunto, no sólo la señora, hoy, varones, hombres, esclavizados, ante, lo que un predicador, de hace 30 años, decía, la caja idiota, así le llamó, pero ese predicador, se fue al extremo, dijo, traigan todas las, televisiones, y la gente llegaba, con las televisiones, no, no, es verdad, es verdad esto, y llegaba, y ahí en el púlpito, caja del diablo, decía, y la hacía a pedazos, pasados los años, ese predicador, puso un canal de televisión, que no está mal, tampoco, no, porque predica el evangelio, pero, pero los excesos, las, las exageraciones, no son buenas, somos los extremos, yo no estoy diciendo, que rompas tu, tu pantalla, no, no, yo estoy diciendo, que cuando aquello ocupa, el mayor tiempo, que ocupa, que, que ya vámonos, porque va a empezar la novela, ¿entiendes? Ya, ya estás idolatrando algo, ya caíste en el pecado de la idolatría, de esos no hay aquí, ¿verdad que no? Pero miren, les voy a decir algo hermanos, si dedicaran al estudio, de la palabra de Dios, y dedicaran ese tiempo, que dedican, a la esclavitud, de ese ídolo, les aseguro, que sus vidas espirituales, y sus familias, estuvieran en situación, muy diferente, pero no lo hacen, hay gente, que si tiene esa, 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 como le llamaré, pues esa gracia de Dios, ese tino, para decir, bueno, en sí mismo, no está mal, que yo vea un programa, pero también hay que ver, que programa, pero no me va a esclavizar, yo sé cuando lo voy a pagar, ya ni me digan, siquiera del celular, hay algunos, que son tan esclavos, tan esclavos del celular, que, que, ni siquiera la para dormir, lo apagan, yo les pregunto, ¿nacieron con el celular? ¿verdad que no? ustedes sabían, porque ya deben de saber, si se ve que son bien listos, se les ve, ustedes saben, que esa marca, de celular, Blackberry, tiene una historia, eso del Blackberry, mire, el Blackberry, es un nombre, que se adoptó, de cuando la, había esclavitud, de los negros, allá en los Estados Unidos, había plantaciones, que los negros, trabajaban, como esclavos, pero eran lugares, muy amplios, y podían ellos, escaparse, y correr, hacia las montañas, o hacia los bosques, entonces los, los dueños, de los esclavos, les amarraban, una cadena, con un grillo, y una bola negra, ¿han visto esa figura? y ellos, trabajaban con una mano, o la traían así, arrastrando, y trabajando la tierra, pero esa bola, que pesaba varios kilos, les impedía correr, ¿por qué? porque eran esclavos, de ahí adoptaron, el nombre, de Blackberry, o sea, así claramente, queremos que seas esclavo, de nuestro producto, es increíble, pero obsérvenlo, cuando vayan a algún restaurante, algún convivio, o algo, las familias, yo les digo a mis hijos, miren, porque nosotros tenemos, por principio, familiar, salir, los lunes, que es nuestro día de descanso, vamos, como familia, mi esposa, mis hijos, a comer, a algún lado, y nos, y nos, vemos ese, cena de continuo, ahí están, ahí está la familia, ahí está el papá, la mamá, los tres, cuatro hijos, y todos, con su celular, todos así, con los deditos, nomás se les ven, es el único dedito, que está bien ejercitado, y están ahí todos, y luego llega el mesero, ¿qué quieren de, quieren algo de beber? ¿usan algo de beber? perdón, perdón, así, este, tráganos una, unas, este, coca colas, y siguen, podemos levantarles la orden, ¿qué van a pedir? Y nadie hace caso, todos, es increíble, no, por favor hermanos, por favor cristianos, yo tengo un celular, y me propuse, no ser esclavo, del celular, no se puede, ni hablar, a veces, con gente, con la que estás ahí, están muy serios, oigan, es que la idolatría, está en todo su apogeo, hermanos, o sea, ya, ya, ya les esclavizó, mira, algunos son tan esclavizados, y tan, no pueden estar un segundo, que aún cuando vienen, a la congregación, no lo apagan, por si recibo algo importante, ayer, ayer mencioné algo así, y que suena uno por allá, y el hermano, el hermano de tez blanca, estaba rojo, color diablo, era rojo diablo, estaba penadísimo, no, pero la verdad hermanos, nos hemos dejado arrastrar, y por último hermano, no puedo mencionar, la tecnología hermanos, yo uso un aparato, de tecnología, esta es una cosa, maravillosa, este es el iPad 2, pero creo que ya, ya va en el 4, fíjate, este me lo regalaron, y ha sido para mi, una herramienta, antes yo cargaba con, cuando cargaba con mis notas, con una maleta, literalmente, cargaba con mis diccionarios, de griego y hebreo, llegué a pagar, exceso de equipaje, en los aviones, y ahora en esta cosita, tengo más de 1500, 500 predicaciones aquí, estudios, libros, diccionarios, esto es una bendición, pero saben una cosa hermanos, no me domina, lucho para que no me domine, que me dicen del Facebook, si hay algunos, que en cuanto se levantan, lo primero que consultan, no es a Dios, es al Facebook, a ver que me dicen, mi amiguita del alma, mi amiguito, del último chisme, de no se que, no hermanos, hemos pecado, por último, el egoísmo, que es el egoísmo hermanos, es la preocupación obsesiva, por mi mismo, por mi felicidad, mi tranquilidad, mis derechos, mi satisfacción, mi, 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 y cualquiera, que se le ocurra, pisar el terreno, de lo que es mío, se las va a ver conmigo, pero el Señor dice, niégate a ti mismo, el que te ofende, perdónale, y ahí es donde, nos encontramos, defendiendo, lo nuestro, y lo nuestro, llega a volverse, un ídolo, no sé si me estoy, explicando hermanos, llega un momento, que puede volverse, un ídolo, mi reputación, nadie la pisotea, porque están hablando, de mí, yo me voy a defender, y tengo argumentos, y el otro, ahí si defiende tú, que dice la Biblia, defiéndete tú, o mí es la venganza, dice el Señor, entonces dice, toma tu cruz, diégate a ti mismo, y sígueme, pero el ego, el ego hermanos, el yo merezco, el yo me pertenece, ese es el Dios, el ego es el que tenemos entronado, en nuestro corazón, y es ahí, donde el Señor, nos quiere, no tan, pues, finalizando, como la idolatría, va mucho más allá, que virgencitas, y santitos, lo alcanzaron a captar, yo, yo, les animo, a que, en oración, le pidan al Señor, como dijo el Rey David, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, muéstrame Señor, yo tengo ídolos, en mi corazón, y mira, yo, yo, yo lo hice, y Dios me habló, y los, los tengo que quitar, los tengo que hacer a un lado, hasta el ministerio, puede ser un ídolo, todo, cualquier actividad, y cosa, cuando le damos, la demasiada importancia, más que a Dios, se convierte en ídolo, que Dios nos ayude hermanos, que su misericordia, que es nueva, cada mañana, nos tenga ahí hermanos, siempre, que el Espíritu de Dios, siempre nos esté, llamando la atención, y despertando, para que no rebasemos, esa línea, que está muy delgadita, vamos a pedirle a Dios, perdón, que les parece, y que cada quien, tome medidas, con sus ídolos, oremos, Señor, te damos gracias, gracias, porque tu palabra, Señor, nos confronta, queremos pedirte perdón, Padre, porque sin duda, te hemos desbancado, del lugar, que te pertenece, a ti Señor, tú mereces, toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la honra, y la gloria, pertenece a ti Señor, y todo el mérito, y todo lo que podamos hacer, no es por méritos nuestros, y todo lo que tengamos, no es por nosotros, sino por tu gracia, y misericordia, pero a veces, nos atribuimos Señor, y convertimos en ídolos, nosotros mismos, pero a veces, cosas que son, en sí mismo, no son malas, como el comer, vestir, pero de pronto, se vuelven ídolos, a los cuales vamos, en pos de ellos, y ellos gobiernan, nuestras vidas, gracias Señor, por todas las cosas, que son buenas, para la convivencia, y la vida, cotidiana, pero que estas cosas, no nos lleven a, desbancarte a ti Señor, examínanos oh Dios, y pruébanos tus corazones, renunciamos Señor, a la idolatría, renunciamos a la idolatría, del hombre, renunciamos a otorgarle, al hombre, el lugar que le pertenece a ti, pero también renunciamos, a los ídolos, que nos asedian, el amor al dinero, el materialismo, la autocomplacencia, aún, cosas que, que son como, mi bienestar, mi felicidad, que se pueden volver ídolos, y con tal de alcanzar, aquello que creemos, que nos da satisfacción, violentamos tu palabra Señor, perdónanos, ten misericordia, de nosotros, y cada día, tu buen espíritu, nos guíe, en la rectitud, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos Señor, amén.